Pero le doy gracias a Dios porque Él ha cuidado de mí y por eso es que este canto tiene tanto significado para mí Porque verdaderamente Dios cuida de mí Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Levanta tu mano y cántalo conmigo Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no ando solo porque Yo no ando solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Él nunca nos deja solo Él nunca nos desampara Él estará con nosotros hasta el fin Gracias Señor Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Una sombra de sus alas Dios cuida de mí Y yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Aleluya